muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z ataque de los saiyans o attack of the saiyans en el episodio anterior ya fuimos a donde está anim y nos enfrentamos a ella y nos dice que para tapar un hueco se necesita un huevo de un pájaro traiga fuegos una casca de huevos de pájaro traiga fuegos y la miel auto con un al que hay en la aldea fraple y antes de antes de ir a dichos destinos nos fuimos a la kame house y después de eso ya krillin y amche y ten chican se ha unido al equipo habrá partes en los que todos todos los personajes disponibles estén en un mismo grupo y sin más que decir que siga la aventura y ahora si vamos por donde comenzamos vamos a comenzar con el volcán kiwi volcán kiwi no 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 es mejor voy a guardar por si acaso me van para el pelo por si acaso acaban con todos porque uno no lo sabe y ahí comienza ah no puse cuidado como le llamaba a ese enemigo es de colocar a los tres cércoles al frente ya que el oculto está muy sobre el leviado va a ser más interesante uno menos ups sí que va demasiado rápido para contraatacar y el enemigo es un magman es un magman a ver si esta vez podemos hacer el combo terrícola esta vez si logre acertar con la guardia activa si lo suponía por ahí no podemos pasar por ahora bueno el poder podemos pero nos haría daño y este gusano es la oruga de fuego no 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 ¡Suscríbete! Lo suponía Después de semejante combo kamehameha, kamehameha, puño colmillo de lobo y ataque copia Pues es posible que vaya a ser derrotado con esas técnicas Y ahora que lo pienso voy a mirar algunas Pues si voy a... Mejor espero Me reservo para aumentar el kamehameha nivel 2 Mejor voy a aprender la técnica de la bengala solar Ya que en uno de sus combos E.P. se involucre esta técnica Además de que la tiene Tenshinhan y los dos A ver como será Jamser tiene muy poquitos puntos de avance Y Tenshinhan Y listo, parece que ya Mejor no arriesgarme A quemarme Sí, supondría que tenía que dar la vuelta O si no se volvería demasiado fácil Ups, no me había dado cuenta que lo había pausado Bueno Bueno Ahorita vuelvo Ah, y por cierto Las botas frías las encontré Por aquí Como estaba... Como lo había cortado Se me había olvidado Verlas a pausar Y más encima se me había olvidado No me había dado cuenta Ya está Y si, ya hice el combo de tuicola Voy a buscar, atacar con... Voy a curar con Tenshinhan A Krill Y... Ah, claro Iba a curar con Tenshinhan Y... Y lo aturdieron Y cuando está aturdido No puede... No puede atacar Ni defenderse Ni nada No puede hacer nada No Y Tenshinhan cayó Pero no por mucho tiempo Suerte que había comprado unas... Plumas de Fenex Porque si no... Pues tarea grave Ah, y... Ese enemigo es la momia ardiente Y... Uno menos Ups... Otra vez me equivoco botón Y... Voy a reservar un poco de kit con Krillin Y... 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 Nine... Ops! Aumente nivel Ahora... Voy a mirar lo de los combos... que ya hemos hecho la carga frenética y la ráfaga frenética solamente parte el hiper frenetí hiper ráfaga y el golpe terrícola está hecho con tenshing han ya está ahí y haciendo sus ataques de combo sus respectivos ataques de combo hay dos maneras de desbloquear una técnica en un combo f oa o haciendo lo de las un combo f o descuidiendo por sí mismos o encontrando algunos pergaminos que nos que nos muestren qué técnica hacer unas pistas para los combos f como que por ahora no puedo hacer el combo de escribe de krillin y yamsha porque no tengo una de las técnicas y yamsha me lo voy a reservar para lo voy a reservar para hacer el combo el golpe terrícola y 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 Menos mal, menos mal que fallo y ganamos y ahora, ahora si vamos a ir por el cofre antes no podía porque había lava de por medio y ahí tenemos nuevo enemigo Oh, no regreses ni a tiempo ahora sí, ahora el combo del golpe terrícola, ahora sí ya no se va a aparecer un icono del que se ha desbloqueado porque ya lo hice antes pero se me olvidó despausar el vídeo y con ese combo acabamos con ese dinosaurio no se pudo hacer el combo en la batalla contra Jackie Chun ya que lo hemos derrotado y contra las momias ardientes porque se me lo había cortado y esta vez sí me acordé, un momento si, sí que hay un largo recorrido para ir por el cofre y hay un monstruo que se parece a Cell, que es un yorgan la mejor me juro y aumenta la judía, así que vamos a... ah, me equivoqueo y aumenta la judía, así que vamos a... ah, me equivoqueo si no hubiera hecho ese combo de fe, hubiera acabado con Ten Shin Han voy a usar la cápsula 50S para curar a todos los aliados y que Ten Shin Han utilice la cápsula de Ki para curar el Ki de todos los aliados y llegó el momento de otro golpe percolar este es un combo exclusivo de los Terricolas veamos... qué tal le va a hacer demon y con... acabamos, con eso acabamos y Yamcha aumenta de nivel ah, claro, iba por el cofre ya se me estaba olvidando y listo, vamos a ir por el cofre vamos a ir por allá y... ahí vamos ah, antes... vamos a ir por el cofre y... tenemos el brazar con confrontación ya, no hemos equipado nada... ah, sí... sí... no, mejor no... no arriesgarme así que voy a cortar... bueno, voy a ir a ver si puedo pasar por aquí eh, no... 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 voy a hacer un corte hasta llegar a... veamos si podemos coger ese cofre y efectivamente, una bebida doble... 50 me imagino que doble es para dos personajes... dos aliados sí... supongo que sí vamos a bajar esta cosa... no... ah, me equivoqué... ah, me equivoqué botón y bajamos la estalactita perfecto como que... cada mazmorra tiene su puzzle y ya cruzamos... el puente... creado por las estalactitas y vamos a subir... a bajar otra otra estalactita que se baja y llegamos al punto de guardado pero no sin antes mmm... bueno, antes de guardar iba... iba a guardar... antes de guardar se nos metió un random encounter así que voy a cortar esta batalla como decía antes de que... un enemigo random me interrumpiera vamos a dejarlo por ahí si les gustó, no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos... la próxima hasta luego